Música.tv, los viernes los artistas publican data nueva, así que mirá, vamos a chichar. Así es, bueno, vamos a entrar con Música.tv, la solapa de qué está pasando. Entrás por ahí, te enterás de todo lo que pasa acerca de tus artistas preferidos. ¿Qué estará pasando? ¿De qué se hablará hoy? A ver, hay data de Andrés Calamaro que le puso fecha a Dios los cría su nuevo álbum. Bueno, se viene nuevo a Andrés, Andrés. ¿Cómo es la frase? Dios los cría y ellos se juntan. ¿Cómo es? No tengo idea, ¿qué significa? Dios los cría, es como, ¿viste? Los que son del mismo palo, son dos personas cortadas con la misma tijera, dicen. Entonces, Dios los cría y ellos se amontonan, ¿entendés? Ok, ¿y por ejemplo? Y por ejemplo, no sé, puede ser Messi y el Kun Agüero, ¿no? Son dos que tenían una personalidad más o menos parecida, pero de repente la vida los juntó. Claro, claro, muy informados, Cris, van a ver. ¿Y a qué más? Te necesito, el nuevo tema de Kea y María Becerra salió y rompió todo. María Becerra que te saca un tema tras otro, ¿eh? No para. ¿Viste? Está muy bien, María Becerra y Kea con un tema duro, sobre todo el video, el video fuerte. Si lo querés ver, comusica.tv para obtener este fin de semana. Muy bien, más data de Luis Miguel.